Yo me leo aquí a anunciar este importante festejo del 70 aniversario de la Arena Puebla. Sabemos que la lucha libre es uno de los deportes más populares de nuestro país y forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad también como poblanos. Ofrece también un espacio de descanso, de libertad, de entretenimiento. Y además, a mi sirve, para venir aquí y gritar lo que uno quiere, lo que sea necesario. En Puebla este deporte está fuertemente arraigado. Y la Arena Puebla también, llamada el Templo del Dolor, como se ha dicho, es un lugar donde ha visto pelear a grandes personajes como el Santo, el Cabernario, Marcelo López, Plachado, Ludeo, Máscara Sagrada, Octagonio, Atacis, El Místico. Por mencionar a algunos, hay ya por estos 70 años. Por eso, hoy en la tarde, dedicaremos la placa por este 70 aniversario de este importante recinto que todos los lunes reúne a miles de poblanas y de poblanos. También vamos a entregar el reconocimiento de visita interdistinguido al gran luchador Atlántico.